Buenas tardes, soy la doctora Yelena Linaos. Estamos acá en Clear Salud y queremos hacerles una invitación a todos para que conozcan el Centro de Metabolismo y Obesidad. Es un centro multidisciplinario en el cual no solamente vemos la parte médica, sino también vemos la parte nutricional y psicológica. Los invito a todos y espero que sea de su agrado. Acá en Clear Salud. ¡Gracias!